Yo soy la bien verdadera y mi padre es el labrador y todo pámpano que en mí no lleve fruto será quitado, será cortado y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Verdad, amigo? ¿Aló? ¿Hace el jala o qué? ¿Verdad que sí? Dios es bueno. Entonces, aquel que predica la palabra, aquel que suelta la palabra, aquel que hace todas aquellas cosas, el Señor lo va a ayudar para que lo pueda hacer. Y una de las cosas, lo va a fortalecer y le va a forzar palabras a Saúl, en su boca le va a poner palabras para que las puedas compartir con el amigo, con el primo, con la hermana o con todas aquellas personas que se toquen. Pero Dios quiere que tú hable la palabra en todo lugar. Si encuentras en un lugar, en un sitio, estás comiendo, ¿qué hay que hacer? Hay que orar por los alimentos, ¿verdad? Dios hace que orar por la comida, ¿verdad que sí o sí o no? Cada uno se le ora por los alimentos, ¿verdad? ¿Sí lo hace, amigo? Para que caiga bien. Porque después, si usted come algo sin orar, pues entra un demonio y porquería y media por ahí para abajo. ¡Pobrecito, estómago! Dice, ¡ay, mi hijo, que está saliendo conmigo! Hasta grita el estómago. ¡No! ¡No! Y en el chile se picó, se dice, ¡no! Y todos gritando, ¿verdad? Dice Dios que las piernas van a hablar. Y todos, no, ya van a hablar por ahí. ¡Ey, no, Saúl, no, que en el chile! ¡Aló, guys, aló, aló! Y yo, yo ya estaba acá, yo ya estaba acá. Rías, son Rías. Cristo le ama. No está enojado. Y una de las cosas, declare victoria hoy en su equipo. ¡Vamos a ganar! Todo el mundo diga, ¡vamos a ganar! Bueno, repítanlo, ¡vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Así, ¿y ustedes qué, el azarero? ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Víjalo, declárenlo! Que lo que declare con tu boca, este señor, eso es, mi hijo, ¿verdad? Está declarando victoria, yo lo hago a la victoria, ¿verdad? Pero tenemos que ser así con el señor. Y una de las cosas, el Dios que te predicamos, el Dios que estamos presentando, no es un Dios, ¡ay, no! No, un Dios precioso, un Dios que está torriendo, un Dios que le da gozo verte, ¿sabes? Cuando estás en esta área, Jesucristo, ese muchacho está gozando carcajadas. Míralo, míralo cómo lo tiene ahí, Silvera, míralo, míralo, míralo. El pueblo de Rivera, cómo tiene los chavalos ahí, oyendo mi palabra. Están oyendo de mi mensaje, ¿sabes? Y eso, agrada al señor, ¿y eso qué pasa? Nos da paz y gozo, ¿verdad? ¿Verdad, mí? Que tú nos apagas un gozo a nosotros y, miren por este pecho, ¿verdad que está? Ya lo veo, 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 aleluya, ¿verdad que ahí? Y el portero acá está. Y el portero, bueno, ahí está, mira, corriendo, la vida, no existe nada. Este sonrío ya, ¿verdad? Por eso es lo que hace Jesucristo, nos da paz y gozo y una de las cosas nos enseña a que podamos nosotros predicar esta palabra, podamos compartir a las personas de este mensaje que es, de que nos quiere que tú lo compartas y le digas y invitas a esa persona a la iglesia, o que le digas, amigo, vamos a orar por tus problemas, porque yo sé que tú tienes problemas. Everybody has problems. ¿Quién no tiene problemas aquí? Para darle un abrazo fuerte porque está tremendo y tú tienes problemas. Todos tenemos problemas. Saúl tiene problemas de una cosa o de otra cosa, pero tiene problemas de la Saúl. Hay, ¿me entiendes? Pero el que nos ayuda, todos esos problemas, todas esas causas, todas esas cosas que nos pasan, esas luchas, es Jesús. Porque tú clamas a Jesucristo y te quitas tu cachucha y dices, Señor, aquí estoy, soy tu hijo. Perdíseme, quítame estos problemas, quítame esta carga. Me van a meter a la cárcel, Señor, no permitas que me metan a la cárcel. Aló, ¿verdad que sí? Y Dios lo va a hacer, dijo, porque Dios dice al Señor en su palabra, que Él no despreció el corazón, con triste y humillado, jamás Dios lo va a despreciar, sino que el Señor va a bendecirnos y va a bendecir tu vida. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, acuérdense, que cuando acabe de jugar allá, usted tiene que estar aquí. Cada juego que usted juega, viene para acá. Se jugó cinco, cinco veces. Amén. ¿Verdad, justo? Amén. ¿Verdad, querés? Aló. ¿Sí? Y sonríe, sonríe, jóvenes. Quiero las risas de ustedes, ¿verdad? Que sonríe, a Cristo le ama, y Dios ha sido bueno. Y Dios te comparte en esta mañana esta cita bíblica, que te dice el Señor, que es una de las cosas, no olvides los mandamientos que Dios te ha puesto en tu mente. Tú aceptaste a Cristo, has aceptado lo que Jesús hizo. Jesús predicó, Jesús oró por los enfermos, Jesús intervino por todos los problemas, Jesús hizo eso. Entonces tú vas a invitar a Jesús, vas a ser invitador, a la cita bíblica. Vamos a predicar la palabra, vamos a ganar la palabra. Yo quiero ver jóvenes ganados para el reino, ¿ves? Yo quiero visitar las iglesias, yo quiero ver toda la juventud que está hoy en día. Mira, estamos todos los jóvenes. Nos alcanzamos para Jesucristo. Hoy están en la iglesia, hoy están compartiendo la palabra, hoy están recibiendo la palabra del Señor. ¿Ves? ¿Está bien? Esa es la responsabilidad que usted va a tener, ¿verdad? Deben predicar este evangelio, compartirla a los jóvenes y llenar la iglesia de jóvenes. ¿Verdad, amigo? Oye, como usted mismo, usted está con la hermana... ¿La voy a acordar? ¿Usted? ¿O qué iglesia va a hacer? ¿Ah? ¿Alfa y Omega? Hay que ayudar a Alfa Omega. ¿Quién más a otra iglesia va? ¿Quién más a otra iglesia? Pues de aquí. Los demás no van, ¿no? ¿Qué va? ¿A qué iglesia va a hacer? Bueno, hay que buscarle a la mente de Cristiano. Cristiano, que es sufrista. Ya se dio. ¿Ves? Póngase de pie. Y vámonos a descansar de orar. Y si vamos a hacer la oración, ya está aquí el que va para la juventudaria. Ya se siente entonces hasta esperar al siguiente, ¿ves? Recuerde que acá no va a ver, usted tiene que la hija. Yo no lo voy a llamar. Y usted no vino, yo le digo, pum, árbitro, ponme de un juego perdido. Ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a inclinar a nuestros ojos y veremos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Bendice a tus jóvenes, bendice a tus vidas, Jehová. Gracias te damos, Señor, por este mensaje, tus palabras, por lo que estás haciendo con ellos. Te adoramos, Jesús, y te asaltamos. Amado gracias, Jesús, porque has sido bueno con ellos. En esta mañana, vamos a hacer una oración. Yo quiero que todos las repitan contigo. Repitan, salen conmigo. Señor Jesús, creo en ti. En tu sangre limpió todos mis pecados. Y acepto, Jesús. Pon mi nombre en el libro de la vida. Y que yo esté allí. Y gracias, Jesús, porque hoy, 5 de julio, yo te he confesado delante de los hombres. Y te declaro mil salvadores. Amén. Ahora sí, todos los que hicieron esta oración conmigo, por primera vez, escuchen bien clarito. Clarito, porque Dios es claro. Y usted oró por primera vez a ti. Hoy usted ha confesado a Jesús. Hoy, 5 de julio. Yo quiero que, dice, que la palabra de Dios dice así. Que el reino de Dios te hace fuerte, ¿verdad, mijo? Alor, pues digo aquí. ¿Y qué? Los valientes, ¿qué, mijo? Los arrebatan. Entonces, los valientes son los que levantan la mano ahora para Jesús. ¿Quiénes levantan la mano aquí? Máximo. Fíjate ahí. Él. Él. Tú. 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 Cuántos más. Cuántos más. Todos los que levantan la mano, los quiero que apretes conmigo. Porque vamos a hacer también apretes conmigo. Y luego se me va a apretes. No. Ya está ahora. Tú también. ¿Quién más de este lado? ¿Quién más de este lado? No sé si pueden ir con Saúl. Saúl los envite a rey de reyes. Mire, Saúl. Véalo. Vamos a contar a Saúl. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tuyos. ¿Verdad, Saúl? Seis que le vas a decir de rey de reyes. ¿Qué? ¿Está bueno? Ocho. Ocho. ¿Poné esta vez? Ah, y por este va a Montorex. Bueno, está bien. Por ahí siete compromisos para ti. Siete compromisos. Hoy se lo digo. Para Saúl Ramos. ¿Amén? Vamos ahora. En el nombre de Jesús. Oremos por todo esto para que Dios sea glorificado en esta mañana. ¿Amén? Amén. Alabado sea Jesús. Y ahorita le voy a pasar una lista para que todos la tengan. ¿Verdad? Voy a pasar por aquí. Todos vamos a decir de esto. ¿Cómo? 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 Los de acá sienten sus ojos y oren hacia acá. Oren por ellos. Como usted sepa hablar con Dios. Hable con Dios. Pero hágalo. Amado Dios, te damos gracias hermano por la vida de este jovencito. Yo lo conozco con plata. Gracias por que lo conozco con su discípulo. Le pedimos que tú los vecinos, que tú le ayudas a hacer fuerza, a los vecinos, a los vecinos, a los gatos. Y eres el rey de reyes. Lleva lo que pasó con los pastores. Y eres el rey. ¿Verdad? 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 También te pido por este otro jovencito, que te permite que el mundo sepa de la bendición. Toda vida y lo alcance para los reyes. Aquí sea la gloria. Aquí sea la luz. En el camino. Bendicelo peguen. Este otro jovencito, que te ha dicho una visión importantísima en su vida. Es decir, que a Jesús, a ti Jesús, y que a Jesús el Salvador, que le bendice. Bendice, compadre, que le quede sobre todo. También te pido por este otro jovencito. que tú lo envías no vas a tener una emoción sobre él gracias por esta salva gracias por este día glorioso que está aceptado sigue tu presencia en función en tu santo y carita gracias Jesús por lo que vas a hacer ahora ayúdalo firme lo que ha creído firme en la iglesia y que se ha organizado Padre se me te pedí por estos ojos y todos a la mano y a la mano y a la mano y a la mano gracias por este paso de la hecha de la pasada obra para el tipo Señor tu eres tu rey tu eres tu salvador tu eres tu joven gracias por la vida de estos ojos te pedimos que tú le damos una emoción fresca bendición sobre su vida y tu soja gracias Jesús por lo que estás haciendo ahora Padre también te pido por estos ojos que tú lo ayudes para aprender firme lo que se ha dicho firme en la iglesia y que se ha bautizado Padre amado para tu gloria y para tu gracia Padre también te pedimos por estos ojos jovencitos gracias Padre gracias Jesús por disfrutar grandes cosas con él sigue lo bendiciendo sigue ayudándolo afírmalo más cada día cada minuto de su vida Padre tú afirma nuestro camino y habla mucho con el Padre habla mi Padre habla de Jesús y Padre amado que después y él está entendiendo que tú eres tu Dios y que tú eres el Todopoderoso que te lo llaman a este encuentro genuino contigo Jehová en nombre de Jesús sigue lo bendiciendo y ayuda prospera lo que va en todo lo que está propuesto tú sacarlo Padre también te pedimos por esto tu jovencitos que tú derrame una opción fresca sobre tu Dios y tú lo alcances para tu reino y que sigas orando en él que todo lo que él está recibiendo aquí de palabra todo lo que él está escuchando se quede en él Jehová y que él lo pueda parcer a otros muchachos a otros jóvenes y que ellos también vengan a ese encuentro contigo porque Padre no puede dar vergüenza a nosotros de aquí jamás porque tú eres nuestro Dios tú eres el que nos vas a representar el que es mi cielo tú eres Jesús el que Señor nos vas a decir estos son mis hijos estos son mis hijos que he descartado ahí en la tierra y que habrá caído conmigo gracias Jesús porque tú Padre amado tú vas a guardar y lo vas a guiar y lo vas a llevar a lugares preciosos y los vas a llevar a lugares preciosos y los vas a llevar que nos va a llevar a las chada conmigo las chadas que aproveite el Alaja conmigo y los vas a reception y los vas aRP las chiosos por